Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Noelia y hoy os traigo un Preguntas y Respuestas y comienza esta semana conmigo, la famosa Semana con Noelia que trata de un vídeo diario cada día pero en este caso va a ser de lunes a viernes y bueno, este Preguntas y Respuestas, como he visto que hay bastantes preguntas, lo vamos a hacer en dos partes y si este vídeo llega a 400 likes, creo que me he pasado bastante, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque yo sé que todos vosotros me vais a dejar un buen like si llegamos a 400 habrá un vídeo extra y en vez de ser 5 días serán 6 y el sábado tendréis la segunda parte, así que nada, ahí a dejarme like a este Preguntas y Respuestas para así ver las dos partes y que conteste a todo el mundo así que vamos a comenzar y bueno, 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 antes que nada, si eres nuevo y has caído aquí de casualidad te invito a que veas el vídeo completo y que veas esta semana conmigo, que sé que te va a gustar y bueno, si no te gusta, pues lo siento mucho pero si te gusta, espero que te suscribas al canal para no perderte ni un solo vídeo y ahora sí que sí, comencemos bueno, primero puse que me dejarais preguntas en la comunidad y luego en el vídeo pero hubo una persona que me dejó una pregunta bastante interesante por Instagram y fue FunkosGV y me preguntó, ¿qué te parece el revuelo que se ha montado sobre el Funko Pop de Pinocho y Popinabos? y muchos diréis, ¿qué ha pasado, Melia? ¿qué es ese revuelo que se ha formado? pues el revuelo se ha formado porque Popinabos ha sacado la exclusiva de Pinocho para septiembre y solo se podrá adquirir si te haces una suscripción mensual y diréis, joder, pues hombre, entiendo el revuelo tal pero es que lo que no entiendo del revuelo es el por qué si todos son beneficios o sea, las suscripciones de Popinabos no tienen permanencia entonces, es tan fácil y sencillo como llegar a hacerte la suscripción de uno, dos o tres de las que quieras yo en este caso tenía antes de dos de Harry Potter la he cancelado y ahora voy a pedir la clásica para tener uno de Harry Potter y el Pinocho y es que la cosa es que nos beneficia porque si luego no quieres continuar pues según te llega el Funko le das cancelar suscripción y ya está y dirás, ¿y cuál es el beneficio, Noelia? pues que las exclusivas cuando salen para todo el mundo las de Popinabos suelen costar creo que 14-15 euros, no me acuerdo y en este caso haciéndote la suscripción si te haces la de uno te cuesta 11 11, o sea hola si fuese para todo el mundo o sea, como siempre son son 14 o 15 más envío que son 4 y pico de esta forma son 11 más 4 y pico o sea, es que nos sale muy bien de precio o sea, a ver, que no es una rebaja de la leche pero que si lo pensáis ahí está el beneficio o sea, a mí me compensa hacerlo así y agradezco a Popinabos de que lo haya hecho en este caso así a mí, que habrá gente que no opine como yo, vale pero que el revuelo que se ha formado no lo entiendo precisamente es por eso porque yo lo veo como beneficio o sea, si me dijeses que tienes que estar suscrita tres meses y tienes que estar tres meses recibiendo funkos y pagando pues dices, joder, es que ¿por qué me obligan? pero es que aquí no obligan o sea, aquí si solo quieres una suscripción te va a llegar la cancelas y punto y no me voy a andar mucho con esto porque es que tampoco tiene mucho jaleo pero sí que es verdad que cuando vi la pregunta lo quería aclarar porque en vez de informar a la gente creo que la desinforman y claro, al desinformar a la gente la gente piensa otra cosa se crea el revuelo y luego todo mal y no o sea, yo quería aclarar esto quería decir cómo son las cosas y son así ya que te puede gustar más que te puede gustar menos popinabos como tienda pues vale pero que en este caso a mí me parece un buen beneficio pues sí, la verdad y ya lo comenté en otro vídeo que el tema de las suscripciones a mí me parece una pasada o sea en esta semana conmigo vais a ver el segundo pop de la suscripción y vais a flipar o sea, yo me animé a hacerme la suscripción de Harry Potter por seguidores míos porque me dijeron te la recomiendo a mí me ha llegado uno de diez a mí me ha llegado un raid a mí me ha llegado un moment y cosas así y es como en serio y al final de tanto decirme lo dije bueno, pues lo voy a intentar y estoy contentísima y bueno, lo di de baja para ahora hacer esto y eso que os informéis que en este caso está muy guay ya que no os queréis suscribir pues no lo hagáis pero que sepáis que es como una compra normal porque vais a dar vuestra tarjeta como si la compra fuese una compra normal o sea, es que la tarjeta la vais a tener que dar igualmente entonces es que de verdad no lo entiendo la segunda pregunta que me hicieron en Instagram fue ¿vas a dejar YouTube y de coleccionar Funko Pop? y la verdad que este tema es algo que de momento no me preocupa mucho pero sí que es verdad que el nivel de coleccionismo para mí parecer ha bajado o sea, el problema es que Funko Pop la está cagando porque ya no existen exclusivas yo me acuerdo antes las convenciones que hacías cola y al día siguiente ya no quedaban Funko Pop si os ponéis a comparar la de la San Diego aún quedan Funko Pop de Harry Potter cuando eso antes no pasaba entonces no sé creo que hacen lo único que quieren es ganar dinero entonces pues hacen tiradas muy grandes y a mí eso ya la verdad es que no me gusta yo sigo comprando de Harry Potter y de Disney que son los que más me convencen pero sí que es verdad que por espacio porque yo ya no tengo espacio que ya veréis cuando haga el vídeo de enseñando toda mi colección es que no tengo espacio y voy a intentar vender algunos que ya no me gustan tanto pero igualmente no son muchos los que quiero vender entonces pues no tengo espacio y no sé lo que lo que va a pasar de aquí a finales de año no sé lo que va a pasar pero bueno que de momento ya os digo que yo esto no lo dejo y ahora vamos con la comunidad Sandra González Trujillo me ha preguntado ¿tienes algún funko que tengas drama por no conseguir por su precio? saluditos me encanta el canal te envío un besazo enorme guapísima y bueno pues yo creo que como drama tengo muchísimos por ejemplo uno de ellos es Chesair de Alice en el País de las Maravillas pero el rosita o sea el de dibujos y bueno ese relativamente no está muy 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 caro es más en Estados Unidos lo he visto bastante bien de precio en plan 30, 40 y no está muy mal pero es que últimamente me da mucha pereza gastarme ese dinero en Funkos pero yo creo que como drama de estos de los míos se puede decir maléfica con forma de dragón que os lo voy a poner por aquí y también Eric y Ariel vestido de novios que también lo dejo por aquí y son Funkos que no pude conseguir porque eran de la Disney de las cajas Disney y estas que no llegaban a España y yo por esos momentos pues era un poco paletuca y yo no sabía comprar en Sipito ni sabía hacer nada por ejemplo de maléfica es que ni sabía la existencia de la caja y pues me quedé sin ello y maléfica cuesta bastante Ariel y Eric cuestan porque creo que rondaban el otro día lo estuve mirando y creo que eran como unos 60 70 dólares pero que es que no me va a estar eso maléfica creo que era un poco más pero no estoy segura y esos son como los Funko Dramas que sé que no me va a comprar y que me encantaría tener vaya Lucía Díaz me pregunta ¿cuánto te costó el Funko más barato y cuáles? pues el Funko más barato lo encontré en el FNAC cosa extraña porque yo estaba ahí mirando montones y de repente me viene mi novio y me dice mira lo que he encontrado yo en ese momento estaba como loca con Outlander buscaba a a James y era imposible o sea es que era imposible y mi novio me viene con un Funko que veo 4,90 y pico y era este era Dugal Mackenzie que bueno no es un personaje que a mi me apasione pero como es un Funko de Outlander y sé que los demás no los voy a poder tener dije pues para mi para siempre y Lucía te envío un besazo enorme Emma López de La Rica bueno Emma me ha hecho 50.000 preguntas te envío un besazo guapa y es ¿tiendas que recomiendas para comprar Funkos? bueno pues bueno ya sabéis que casi todo lo mío es de Amazon Popinaboz o Posculcha aunque Posculcha ya poquísimo pero son como las tiendas que más compro luego alguna vez que salgo pues en el FNAC si ve alguno rebajado en Carrefour o cosas así por también por si hay Chase y cosas así pero es que mmm mis tres que más compro serían esas recientemente he descubierto mi Waku que me hablaron para hacer la colaboración conmigo y la verdad es que es un gran descubrimiento porque como tienda me parece que tiene unos precios increíbles que por cierto recordad que abajo os dejo descuentito de Popinaboz y descuentito de Miwaku de Popinaboz es para las primeras compras en Miwaku es para siempre o sea cada vez que vayáis a comprar cogéis el código y cuando vayáis a pagar que pone código de descuento ponéis ahí el código de descuento pagáis y una pequeñita rebajita oye aquí hay que ahorrarnos lo máximo posible también me pregunto si me gusta Stranger Things sí si me gusta lo que pasa que Funkos solo tengo dos Eleven que fue la primera que salió y tengo la normal y con Chase o sea la normal estará por ahí que es sin pelito y la Chase con pelito y ya está ¿harás un sorteo de Funkos? pues sí dentro de poquito pero los sorteos los hago ahora por Instagram así que si no me sigues por Instagram os lo dejo por aquí para que vayáis que además últimamente estoy haciendo unas fotos muy chulis de Harry Potter así que ahí a seguirme todos Sandra Viviana Camacho Reina pregunta ¿cuántos Funkos especiales tienes? no sé si se refiere a especial para mí especial de exclusivo no sé pero si es por exclusivos tengo bastantes pero yo que sé diría como si tengo 180 Funkos 180 y pico tengo pues digamos que yo que sé a lo mejor 40-50 son especiales a lo mejor unos poquitos más pero no sé yo diría por ahí unos 40-50 te lo estoy diciendo así a ojo sin pensar mucho pero si cuento chase exclusivos y cosas así yo creo que por ahí de convención y tal yo creo que tengo que tener unos 50 por ahí más o menos y te envío un besazo enorme Sandra Leslie Brice Rosalba me pregunta ¿te gustan los gatos? gustar es quedarse poco a mí me apasiona o sea yo veo gatos en la calle y lo paso muy muy mal es más este sábado justamente había un gato que parecía casero porque estaba muerto de miedo intenté meterlo a casa pero fue imposible porque es que tenía muchísimo miedo es que ni siquiera me dejaba acercarme si me veis vosotros a las 5 de la mañana bajándole al gato comida porque estaba yo súper preocupada en plan lo van a atropellar tal intenté hacerme amiga del gato para subirme a la casa para el lunes ir al veterinario pero fue imposible o sea le tuve que dejar la comida e irme porque se puso más nervioso empezó a bufar pero bueno sí me encantan los gatos y me gustaría tener un segundo gato el problema es que soy alérgica y no sabemos si puedo empeorar o qué entonces por no arriesgar la convivencia con mi gatilla ya que la amo pues prefiero eso tenerla a ella que algún día me levanto malucha pero no pasa nada ¿qué Funko Pop quemarías? pues mirad a mí ya sabéis que me encanta Star Wars y si no lo sabéis pues os acabéis de enterar me encanta Star Wars y en su momento compramos el Chase de Por os lo dejo aquí y todo era bonito hasta que le pillé a una tirria que de verdad no puedo con ese Chase no puedo no puedo con ese Funko directamente odio ese maldito Funko y que más no lo voy a quemar pero seguramente me voy a abrir una cuenta de Wallapop para subir algunos Funkos que no quiero a ver si los vendo porque es verdad que los que voy a vender pues son normaluchos no son especiales pero por lo menos para que se marchen de casa y tener un poquito más de espacio para meter otros cuantos porque es que tenemos problemas de espacio señores Ismael pregunta ¿cuál es el Funko más caro que tienes? te mando muchos besos desde Madrid yo te los devuelvo un besazo enorme y el Funko más caro que tengo si te refieres que de más valor creo que según la aplicación esta de Funko es que yo no me fío mucho de la aplicación esta porque según esta aplicación sería Goten pero y Sheldon pero yo no sé qué deciros porque eso es además como habrán llegado a España y todo lo dudo mucho la verdad el tercero sí que pone que más cuesta sería Tamatoa el de el de la convención y luego el Vegetta metálico y como tercero Bayana con el con el Kakamora estos serían como los más caros según la aplicación de Funko Familia Navideña me pregunta ¿te comprarías algún Funko de la peli Disney Descendientes? pues los Funkos a ver si sacasen a lo mejor nuevos puede pero de los antiguos no, además no sé cómo estarán actualmente si siguen o no pero tengo que decir que soy una fan absoluta de Descendientes amo las tres películas es más la tercera me la vi en latino porque en castellano no estaba y yo me la vi en latino porque yo hasta noviembre no aguanto mi favorita es la segunda porque creo que las canciones es que me gustan todas la tercera está muy guay pero no sé o sea las canciones me recordaron mucho a High School Musical no sé a vosotros pero para mí eso me encantó igualmente pero la segunda es mi super mega favorita como veréis o sea una aquí con casi 30 años y que es fan de Descendientes pero bueno que se le va a hacer a una lo que le gusta y bueno bechitos míos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste mucho 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 este comienzo de semana conmigo que os haya encantado este vídeo que lo apoyéis muchísimo y que me dejéis comentarios que ya sabéis que me encanta leeros y nada amores míos como siempre si os ha encantado quiero ver ese gran like ya sabéis que si hay 400 likes subiré la segunda parte de este vídeo y nada pues eso como siempre dejadme un buen like suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo bye bye